El primer vicepresidente del Senado, Eduardo Pulgar, también trabajó en aspectos fundamentales como el derecho a la salud y la alimentación. Desde la plenaria de la corporación, como desde la Comisión Séptima, impulsó proyectos de ley y debates de control político. Entre las leyes más importantes que se aprobaron en esta legislatura está la que evita el desperdicio de alimentos en Colombia. Esta ley de la República de Autoría del primer vicepresidente del Senado evitará que más de 10 toneladas de desperdicio de alimentos se pierdan. Nosotros conseguimos que eso a través de una ley a todas las cadenas de supermercados le donen al bienestar familiar todos estos alimentos que son 10.5 toneladas de alimentos al año para que se lo den a la gente más pobre de Colombia. Además de trabajar por la población más vulnerable del país, trabajó en comisiones y plenarias en temas de salud y región. Fui también ponente y coordinador de la ley de punto final. Vamos a poner al día toda la salud en Colombia, todos los hospitales públicos y todas las EPS las vamos a poner al día. También impulsó uno de los debates de control político más relevantes que se dieron en los últimos meses en el Congreso de la República, como fue el de Odebrecht.